¿Te gustaría conservarte joven eternamente? Jiji, es bromi. ¿Estás hasta el toto de tirar comida porque no se te conserva bien? Pues atenta porque te voy a dar unos tips para hacer la compra correctamente y que los alimentos te duren más tiempo. Lo primero que te recomiendo es que mires las cosas que tienes en la nevera antes de ir a hacer la compra. De esta manera evitarás tener cosas repetidas. Todo excepto sandías y limones, que nunca hay suficientes. Organizarse la vida a poder no es complicado, pero de esta manera harás que todo sea más fácil. Distribuye tu nevera de una manera lógica. Puedes hacerlo por orden alfabético, por colores o por categorías. Yo lo he organizado según mi prioridad a la hora de llevarme productos a la isla desierta donde envían a la gente vegana. Utiliza tuppers de cristal. Llorarás cuando te los olvides en casa de tus amigas, pero la comida se conserva mucho mejor. Mete la verdura en el cajón de la verdura. Está diseñado para que dure más tiempo. Para las cosas húmedas, pon un trapo o papel debajo. El papel es el botox de las verduras. Con esta nevera también puedes fabricar hielo para el botellón. Además tiene modo eco y modo vacaciones si eres un poco nómada como yo.